de la noche, 10 minutos, nos acompaña a esta hora en el estudio el señor Rafael Mayorga, director de seguridad vial de Césbido. Rafael, muy buenas noches. Bienvenido aquí al estudio. Gracias. Bueno, para hablar un poco de lo que ocurre con estudios que ustedes han hecho sobre el consumo de licor y la conducción, hemos traído para ejemplificar esta noche algunas botellas vacías de cerveza, 10 botellas vacías. El efecto que podría tener el consumo de 10 botellas de cerveza, como las que tenemos aquí sobre la mesa, en una persona que va a conducir. ¿Qué efecto le produce ese consumo? Bueno, William, recientemente Césbido realizó un estudio en cuál sería el efecto como tal de ingerir bebidas alcohólicas en la conducción y de ese estudio con sólo una cerveza podemos determinar que se disminuye en un 61% la capacidad y la coordinación motriz de la persona a la cual fue sometida. Con sólo tomarse una cerveza. Una cerveza ya encontramos alteraciones. ¿61% de la capacidad? 61% respecto a la prueba patrón. Muy bien. ¿De la capacidad de reacción o de la capacidad de reacción? Capacidad de reacción y en su habilidad para conducir. Bueno, ¿y qué decir si una persona llega a tomar 10 cervezas y toma un vehículo? Mire, en el estudio que hicimos realizamos 5 pruebas como tal. Sí. Muchas de las personas que estuvieron en el estudio no alcanzaron a llegar a la quinta. La quinta era aproximadamente con 8 cervezas. La mitad de lo que tenemos aquí. Exacto. 5 cervezas que se toma una persona, ¿qué ocurría ahí? Exacto. Con estas 5 cervezas aproximadamente 4 de las 7 personas que fueron objetas del estudio no completaron las pruebas. O sea que ya desde estas 5 cervezas encontramos que no pudieron avanzar en las pruebas. Las pruebas eran algunos obstáculos en la pista. Nosotros diseñamos en el autódromo, en un ambiente controlado donde se realizó la prueba. Entonces, con todos los participantes realizamos una prueba de 170 metros. Entonces, nosotros en CESBI instalamos un circuito como el que estamos viendo. Son las imágenes que estamos observando precisamente. Como el que estamos viendo y se pierden como tal las habilidades de conducción. Sí. El mayor peligro, porque usted ya lo ha dicho, con solo consumir una cerveza, el mayor peligro es que se expone una persona que toma, así sea una cantidad mínima de licor y toma un vehículo, ¿qué ocurre? Pérdida como tal de la coordinación. Como vemos también en las imágenes, no pueden caminar en línea recta. Entonces, tampoco se pueden calcular distancias. El 85% de los estímulos que uno como conductor recibe ingresan por los ojos. Sí. Entonces, si yo no tengo la capacidad de procesar esa información, de determinar distancias, de calcular distancias, pues estoy poniendo en riesgo mi vida y la vida de los demás. ¿Se pierde profundidad en la visión? Profundidad en la visión, cálculo de distancia, se pierde el campo visual. Digamos que son los principales efectos. ¿Se demora la respuesta en llegar al cerebro para reaccionar mucho más tiempo que si no...? Claro, sí. También hay una disminución en la velocidad de respuesta ante el estímulo. Entonces, se genera esa disminución en la velocidad de respuesta. Muy bien. Repítame la cifra. Con solo tomarse una cerveza como esta, ¿qué capacidad se pierde? 61% de la capacidad de reacción motora. Muy bien. Don Rafael, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.